La Gobernación de Norte de Santander, a través de la Consejería de Turismo, viene apoyando la estrategia La Bama Limpia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hicieron presencia en los municipios de Salazar y Cácota, con el fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia de preservar los recursos naturales y así promover un turismo amiable con el medio ambiente.